No sé Ángeles, no quiero ser Libro del Verde Fui y precedió La historia De toda la humanidad Y se escribió Siguiendo su voluntad Todas las cosas Que habían De suceder Débora Ibarak Jueces 4-4 destaca lo siguiente Gobernaba en aquel tiempo A Israel una mujer Débora, profetisa Mujer de Lapidot Débora Cuyo nombre significa Abeja Fue una profetisa y juez de Israel Dios la guió toda su vida Y depositó en ella Cualidades de líder Gobernaba Quiere decir Que desempeñaba Una función pública Destacaba Que incluía El dictaminar A petición de la gente También desempeñó Un indefinido papel En la guerra contra los cananeos La Biblia registra Varias mujeres Que ejercieron Posiciones de liderazgo nacional Y Débora fue una mujer Excepcional Obviamente Ella era la persona Mejor para el puesto Y Dios la escogió a ella Para guiar a Israel Dios puede elegir a cualquiera Para guiar a su pueblo Joven Anciano Hombre o mujer No permita que sus Prejuicios sean un obstáculo Para los que Dios Haya elegido para guiarlo En Jueces capítulo 4 Versículo 5 Leemos lo siguiente Y acostumbraba A sentarse bajo la palmera De Débora Entre Ramat y Betel En el monte de Efraín Y los hijos de Israel Subían a ella a juicio Los líderes consagrados Dirigen por inspiración Débora Convencía a sus seguidores Que fueran más allá De su propia visión El líder Que inspira a otros Constituye un modelo De integridad y valor Les da a sus seguidores Autonomía Y no solo los trata Como individuos Sino que alienta Su iniciativa individual No hay mejor forma De desarrollar liderato Que el darle a una persona Una labor Y permitirle realizarla Esto fue lo que hizo Débora Con el joven Barak Ella le designó La tarea De reclutar un ejército Para derrotar a Sisara No temió Convertirse en un ejemplo De valor y heroísmo Al ofrecerse como cebo Para la emboscada La talentosa mujer Llena del Espíritu Santo Literalmente Débora Quiere decir abeja Ello nos recuerda La sabiduría de esta mujer Como compartió Con sus amistades Y como su influencia Y autoridad Fueron utilizadas Para molestar Entre comillas A los enemigos de Israel Se distinguió Por su talentosa creatividad Y su habilidad Como líder Débora cantó Y compuso canciones Y fue una mujer de Dios Que llena del amor patriótico Juzgó Es decir Gobernó a Israel Durante 40 años Podría ser llamada La primera comandante militar Y jueza De una corte suprema De justicia La clave de la efectividad De Débora Residió en su compromiso espiritual Y en su andar con Dios Lo demuestra el hecho De que fue llamada Profetisa En Débora Se ponen de manifiesto Las posibilidades De cualquier mujer moderna Que permita Al Espíritu Santo De Dios Moldear y llenar su vida A fin de desarrollar Plenamente Sus capacidades Para transformar El mundo que le rodea En jueces capítulo 4 Versículo ley Seguimos leyendo Y dice que ella envió A llamar a Barak Hijo de Abinoam De Cedes De Neftalí Le dijo No te he mandado A Jehová Dios de Israel Diciendo Ve junto a tu gente En el monte de Tabor Y toma contigo 10.000 hombres De la tribu de Neftalí Y de la tribu de Zabulón Barak Cuyo nombre Significa relámpago Era el comandante Del ejército israelita El monte de Tabor A causa de su altura Y la posición estratégica En que estaba situado Al noroeste del vallo De Jezreel A 16 kilómetros Del nacimiento Del arroyo de Cisón Era un lugar ideal Para estacionar Las tropas Jueces capítulo 4 Versículo 7 Dice Y yo traeré Hacia ti Al arroyo de Cisón Asisara Capitán del ejército De Javín Con sus carros Y su ejército Y lo entregaré En tus manos Cisara Escogía inteligentemente Esta área Porque allí Podían moverse Libremente En los carros De combate Sin embargo El señor Mandó una tormenta Y una inundación Que barrieron Las fuerzas de Cisara Las cuales sufrieron Una derrota En Jueces Capítulo 4 Versículo 8 Dice Barak le respondió Si tú fueres conmigo Yo iré Pero si no fueres conmigo No iré ¿Era Barak Un cobarde O necesitaba ayuda? No conocemos El carácter De Barak Pero en Débora Vemos el carácter De una gran líder La que se hizo cargo Como Dios lo ordenó Débora dijo a Barak Que Dios estaría con él En la batalla Pero eso no fue suficiente Para Barak Él quería que Débora Fuera con él El requerimiento de Barak Muestra que su corazón Confiaba más en la fuerza humana Que en la fuerza Y en las promesas de Dios Una persona con una fe real Marcha a las órdenes de Dios Aun cuando tenga que hacerlo sola En definitiva Nuestras limitaciones Tanto como nuestras características especiales Son parte del cuadro De nuestro servicio a Dios Dios puede utilizar cualquier persona Disponible a servirle Si la situación requiere más que una persona Es importante pedir la ayuda de otros Deben reconocer tanto sus habilidades Como sus limitaciones Deben aprender desde ahora Como pedir la ayuda Tanto de Dios Como de otros miembros de su pueblo Lo importante Es escuchar su voz Y obedecer lo que él nos manda La Biblia deja en claro Que esta victoria No se obtuvo gracias A una fortaleza militar superior Ni a una estrategia mejor Débora, Barak Y el ejército de Rilita Derrotaron a sus enemigos Porque Dios estaba con ellos Aunque en nuestra vida personal No enfrentemos ejércitos enemigos Si tenemos batallas por pelear Batallas en la economía Batallas familiares Batallas personales De salud El trabajo En lugar de tratar de pelear En nuestras fuerzas Necesitamos tomar en serio Las palabras que dijo Moisés a Israel Cuando enfrentaban al ejército egipcio Jehová peleará por nosotros Y vosotros estaréis tranquilos Éxodo capítulo 14 Versículo 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!